Lo que deteriora la imagen de la Asamblea es lo que hacen los diputados, lo que dejan de hacer. El ejemplo patético que han dado con todo el tratamiento durante los últimos años, no en los últimos meses, en torno a esta ley de tránsito. Ustedes, señores diputados, son los principales y únicos responsables del deterioro palpable, claro, contundente, en la imagen de la Asamblea Legislativa. Bueno, pasamos a otro tema muy importante y que también tiene que ver con todo este tema que ha estado en el tapete durante las últimas semanas, meses. Entonces, creemos que en nuestras casas, en nuestras aulas, en nuestras empresas, en nuestras oficinas y en nuestras familias, se debe inculcar, se debe practicar, se debe promover el valor de la moderación. Vivimos en una sociedad de excesos. El exceso de velocidad y el exceso en el consumo de licor antes de manejar conducen a la muerte. El exceso en la alimentación provoca enfermedades. El exceso en los gastos nos lleva a la quiebra. Para casi todo en esta vida, la moderación es la mejor consejera. Pero la moderación es una virtud que en nuestro país hemos perdido. Si se va a tomar, muchos lo hacen hasta caer inconscientes. Si se tiene una tarjeta de crédito, muchos gastan lo que no tienen por aparentar lo que no son. Porque creen que eso es importante. Si manejamos, muchos exceden el límite de velocidad. Si defendemos un punto de vista, muchos exceden tratando de imponer el suyo, doblando brazos, imponiendo el suyo sin dialogar. Reflexionemos. Esto nos pasa en mayor o menor medida a todos. Todos somos parte de esta sociedad de excesos. Y esta falta de moderación es la causa de muchos de nuestros males públicos y privados. Por eso, junto con la empresa privada y también junto con el Estado, con el Ministerio de Salud, Televisora de Costa Rica ha asumido la obligación que le corresponde como medio de comunicación de avalar una campaña que pretende abrirnos a todos nosotros los ojos, a todos nosotros, sobre un valor lamentablemente en desuso, olvidado. Y que, como les decía, probablemente sea la principal causa, si no una de las principales de tanto dolor en los hogares de nuestro país. Se la presentamos a continuación. Los costarricenses hemos construido un fantástico país. Con un nivel de desarrollo ambiental y social que sorprende al mundo, dimos el paso y elegimos la educación gratuita y obligatoria desde hace más de 140 años. Dimos otro paso para disfrutar de derechos laborales para todos. Tenemos indicadores de salud similares a los de Japón y Alemania. Somos uno de los países más competitivos de América Latina, con una esperanza de vida al nacer similar a la de los países desarrollados. Resolvemos nuestros conflictos dialogando. Cambiamos el ejército por sonrisas. Somos el primer país de Occidente que realmente tiene posibilidades de ser carbón neutral. El mundo nos considera el país más feliz. Por eso es extraño que nos falte algo importante. Nos falta la moderación. Nos falta saber decir... Gracias, es suficiente. Nos falta no pasarnos. Nos falta comer más sano. Nos falta gastar menos de lo que tenemos. Tomar con medida. Nos falta disfrutar más de las cosas bonitas de la vida. Nos falta disfrutar con buen gusto. Por eso, la moderación es el valor que sigue. Disfrutemos con moderación nuestro próximo paso. Un mensaje del Ministerio de Salud y de Florida de Día.